Hoy nos hemos venido hasta Kamakura y vamos a empezar por Kitakamakura, que según venimos de Tokio es la primera estación que tenemos. Y vamos a empezar por el Enkakuji, que es el primer templo que vemos y está a dos minutos de la estación de Kitakamakura. El precio son 300 yenes y vamos a empezar la visita. Lo primero que tenemos es la puerta. Esta puerta es de 1700 y pico, o sea que tiene un montón de años. Así que nada, vamos para allí, que aquí hay mucho que ver en Kamakura. Bye! Bueno, os voy a contar un poquito de historia del templo Enkakuji. El templo se construyó en 1282. O sea que ya tiene unos añitos. Y se construyó por el regente en esa época, que era Tokimune Hoyo. Y el templo se construyó dos años después de la primera inversión mongola. Y se hizo en homenaje a los caídos en la guerra, tanto japoneses como mongoles. Lo que estamos viendo ahora mismo es la puerta Shannon. Y ya después de esta puerta ya empieza lo que es el templo. Está construido en una de las cinco laderas de Kamakura. Y este es el edificio principal del templo Enkakuji, que es donde está la estatua de Buda en madera, que es la más conocida del templo. Ahí la tenemos. La postura del loto. El templo Enkakuji, además del edificio principal, que está justo detrás de la puerta de Shannon, tiene un montón de edificios a lo largo de la colina. Lo más importante para ver aquí es el Buda de madera, que ya hemos visto en el edificio principal. Ya estamos buscando la campana, que es Tesoro Nacional. Pues nada, para ver la campana hay que subir todas estas escaleras. Así que nada, vamos al lío. Bueno, pues después de un ratito de subir escaleras, ya hemos llegado. Y esta es la campana. La gran campana que es Tesoro Nacional japonés. Pues ya les costaría un poquito subirla hasta aquí. Con el palo este se toca. Y desde aquí arriba se oía en todo el templo. El templo Chugaoka Hachimango. Este es el templo más importante de Kamakura. La verdad es que el complejo es chulísimo. Este es el templo que está en lo alto, pero el complejo tiene varios. Y aquí en este templo, como en todos los demás templos, podéis dejar vuestros deseos en estas tablitas. Se llaman Emma. Escribís lo que queráis, lo dejáis ahí y a ver si se cumple. Y aquí tenemos las carrozas donde llevaban a los Machuris. A los importantes de la época. La verdad es que era increíble. Los carpinteros de la época, un 10 para ellos. Los carpinteros de la época, lo dejáis allá de los burles. ¡Claro! ¡Claro! Gracias.